Ser, pretende desarrollar en el estudiante la conciencia de ser autor de su vida por medio del desarrollo paulatino de procesos y habilidades donde puedan ejecutar sus metas y generar un plan para alcanzarlas. Cada persona construye su vida en relación con otros. Las estrategias de ser permiten a los estudiantes desarrollar habilidades sociales y emocionales por medio de ambientes de aprendizaje donde se plantean metas locales, se toman decisiones de manera conjunta. Ser y su importancia con su principio cuyos centros de respeto reconoce que cada persona se desarrolla de manera diferente a partir de sus experiencias y por ello entiende que cada autor crea formas distintas de construir el conocimiento y desarrolla su potencial mediante una combinación única de habilidades.